Antiguo, relato basado en experiencias reales de Juan Sánchez, escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Recuerden que pueden leer más historias del mismo escritor, visitando el enlace que dejaré en la descripción del video. Hace algún tiempo, en el año 2006, después de terminar mis estudios de preparatoria, mis padres decidieron tener otra fuente de ingresos, así que empezaron a vender tacos en una esquina de la avenida 16 de septiembre en Aucalpan, Estado de México. Rentaron un puesto de lámina color amarillo para comenzar a vender. Yo renuentemente no deseaba de algún modo apoyar a mis padres. Me daba algo de pena de que me vieran tras el mostrador y al regañadiente los acompañaba. El horario en el que abría me atormentaba mucho, ya que desde las 8 hasta las 7 de la noche había que estar ahí. Era bastante agobiante y aburrido para mí a pesar de la concurrida que es esa avenida. Por la mañana al abrir el puesto para comenzar la vendimia, pasaba mucha gente que iba para sus trabajos. Eran filas de gente que esperaban en las paradas de los micros. Veía el transportista y muchos vehículos que eran del diario. Ya para las 5 de la tarde a pesar de lo concurrida que es la avenida, muy poca gente de a pie pasaba por el lugar. Había tarde en que nos tocaba cerrar el puesto entre las 7 y las 8 de la noche y daba algo de temor porque era bien sabido que por esa zona salta mucho, así que no ponía mucho empeño en acomodar las cosas. Quería cerrar e irme lo más rápido de aquel sitio. Sin embargo, había tardes en que llegaba un señor de por 8 que se ponía a platicar con mi madre de cosas sin importancias y ella le seguía la plática, prolongando el tiempo y ocasionando en mí una desesperación por irme. Cuando por fin el viejo se iba ya tenía todo dentro del puesto, aunque eso sí, muy mal acomodado. Afortunadamente nunca nos pasó nada, a pesar de que ya nos íbamos muy tarde de ahí. Después de un mes de tener la misma rutina llegó la dueña del puesto a cobrar la renta. Nosotros desde que nos habíamos establecido ahí íbamos a una gasolinera cercana a hacer nuestras necesidades, pero para esto teníamos que pagar. Al igual que las cubetas de agua que diariamente ocupábamos. Realmente era un fastidio, pero teníamos que hacerlo. A raíz de esa situación la dueña nos recomendó que en vez de ir a pagar a la gasolinera por los baños y el agua, que fuéramos a una fábrica de telas abandonada que estaba cruzando la calle. El edificio tenía mucho tiempo en el abandono y se notaba en la construcción. En ese lugar hacían guardia a unos ex empleados que permanecían ahí por problemas con sus pensiones. Ellos hacían tres guardias que se rolaban durante el día y la noche. La renta nos sugirió que si queríamos ir al baño sin pagar, fuéramos a la fábrica los días en que un señor llamado Remigio estuviera de guardia, que solo tocáramos y le pidiéramos permiso para entrar, ya que tenían un acuerdo con él para eso y solo con él. Los demás señores estaban renuentes y no permitían a nadie entrar al viejo edificio, el cual estaba casi en ruinas. Con el tiempo entablamos amistad con Don Remigio y para corresponderle sus atenciones a veces lo invitábamos a comer al puesto. Él además de permitirnos entrar al baño, nos dejaba llenar dos grandes recipientes con agua, que ocupábamos en el puesto para lavar los trastes y la limpieza en general. Yo me daba la tarea de acarrear los botes junto con el señor que visitaba el puesto en las tardes, y el cual era amigo de la familia. En una de esas veces que estaba llenando los recipientes le hice plática a Don Remigio, todo esto con respecto al viejo edificio y su siniestro aspecto. Le pregunté que si no tenía miedo de andar por los pasillos en la fría oscuridad. Él me respondió que no le daba miedo, que ya se había acostumbrado a la soledad del lugar y que no pensaba muy a menudo en eso. Le comenté entonces que deseaba explorar la fábrica más allá del segundo piso, que era el sitio donde no conocía aún. Él me dijo que sí, pero me dijo que debía de tener cuidado de que no me ganara la curiosidad de andar en los cuartos de los pisos superiores. Sin entender mucho su advertencia continué llenando los recipientes, pensando en lo que hallaría en el tercer piso, y que además de eso, por alguna razón tanto él como los demás señores no subían a los pisos, solo permanecían en la entrada o en el cuarto donde descansaban. En mi cabeza suponía que no hacían eso porque estaban gordos o porque estaban cansados. Pasaron dos meses y hablamos con la dueña del puesto. Mis padres le comentaron que no estaban muy convencidos del lugar. Se vendía muy poco, y llegaron a un acuerdo de que estaríamos ahí dos meses más para luego desocupar el lugar. Así que continuaríamos en la venta de tacos el tiempo que nos quedaba sin mayores problemas. Había transcurrido un mes desde ese momento, y sería por la tarde ya para cerrar que llenaba los botes de agua en el edificio. Le dije entonces a don Remigio que ese sería el momento indicado para poder hacer el recorrido que le había dicho. Él en tono amable me dijo que estaba bien y que le gritara si ocupaba algo, y que no entrara en el área clausurada. Comencé mi recorrido por los pasillos del primer piso. El lugar era oscuro, lleno de polvo, y la verdad es que era muy inquietante. A medida que avanzaba, los ruidos de la calle se iban atenuando y el aire se enrarecía a cada paso. Llegué a las escaleras de caracol derruidas que conducían al segundo piso. En algunos tramos ya no tenía peldaños por lo que tenía que estirarme para poder continuar. Cuando por fin llegué al segundo piso, noté que era un galerón enorme donde solo estaban los pilares que sostenían el techo. No había cuartos o algunas cosas de interés, solo que era un lugar bastante frío y oscuro. El ruido del exterior era nulo, solo se percibían murmullos lejanos de la avenida. A medida que caminaba por el lugar, la inmensidad hacía que mis pasos hicieran un eco inquietante. Caminé hasta otras escaleras de caracol que conducían al tercer piso, y que de igual manera estaban deterioradas. Con mucho esfuerzo, por fin llegué al tercer nivel. De primera impresión, noté que estaba clausurado. Habían tapeado con ladrillos varias entradas y solo se podía ver un agujero de una de las paredes casi a nivel del piso. En donde para poder adentrarte tenías que arrastrarte. Así lo hice. Al hacerlo tragué una cantidad de polvo que me hizo toser y estornudar. Cuando estuve del otro lado vi que había varios cuartos. El ambiente de ese lugar era bastante claustrofóbico. Tan helado que calaba y el aire enrarecido era casi irrespirable. Se olía un olor a viejo y a una humedad muy rancia. El silencio era lo que más perturbaba. Era un silencio seco, carente de sonidos. Ni siquiera podía escuchar con claridad mis pasos. Y solo podía escuchar mi respiración agitada. Caminé entonces por un largo pasillo central en donde había cuartos por ambos lados. En algunos de ellos había escritorios empolvados y cajas de archivos apiladas manchadas por la humedad. En todos colgaban cortinas rotas y descoloridas que las pulillas habían consumido. Probablemente si las hubiera tocado quizás se hubieran hecho polvo. En otros cuartos había maniquís que parecían observar mi caminar por ese lugar tan siniestro. Al final del pasillo, había una especie de túnel que tenía una forma caprichosa parecida a una S. Me introduje en él y al final estaba un gran cuarto donde había una tenue luz que provenía de la calle. Al fondo pude observar que había otras escaleras que conducían a una puerta que daba al techo del edificio. Ya no quise continuar. Sentía que había avanzado mucho y que había pasado mucho tiempo. Pensé que mis padres estarían buscándome y esperando las cubetas de agua. Caminé unos pasos en aquella enorme habitación y me quedé en silencio contemplando aquel lugar extraño. El silencio dominaba el lugar y la sensación de amplitud me inquietaba. Ya que me sentía observado, pensaba que de pronto algo saltaría de alguna oscura esquina. Esa imagen en mi cabeza fue interrumpida por una voz gutural y rasposa, que rompió el silencio e hizo que se me guisara la piel de mi nuca al tiempo que una corriente eléctrica me recorría la espalda y la cabeza. ¿Qué haces aquí? Preguntó aquella voz inquietante que parecía salir de las sombras. Me quedé petrificado y solo moví la cabeza. A la derecha había un viejo escritorio de metal con una máquina de coser encima. Cuando mi vista llegó a sus muebles, volví a escuchar la voz diciéndome. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Luego de decir esto, mis ojos se enfocaron a la oscuridad que estaba abajo del escritorio. Mi entendimiento se paralizó de una manera brutal. Al ver que lentamente se asomaba lo que parecía ser una cabeza calva. Y enseguida al rostro de un ser extraño que parecía observarme con recelo. Su piel era de un color claro verdoso, que dejaba ver un sinnúmero de venas amoratonadas por todo su cuerpo. En cuanto salió de ese espacio entre el piso y el escritorio se incorporó. La altura de aquello era casi de tres metros. La mirada fija y violenta proveniente de un par de ojos brillantes se clavó en mi petrificada humanidad. Al tiempo que sonreía mostrando una hilera de dientes pequeños que me hicieron temblar y latiré el corazón tan fuerte que comencé a respirar con dificultad y rápidamente. Los alargados brazos de ese ser parecían estirarse hasta el piso con un par de manos y dedos largos, que hacían juego con el siniestro aspecto de la criatura. El miedo hizo que una repentina fuerza recorriera mis piernas y comencé a correr lo más rápido que pude. Regresé por el túnel y pasé corriendo por el pasillo. Quería llegar rápidamente al agujero y salir. Mientras corría noté que el polvo del lugar estaba flotando en el ambiente por el aire que parecía provenir de las ventanas. Vi de rojo que las cortinas se movían violentamente. Pero entonces recordé que todas las ventanas estaban clausuradas. Haciendo que sintiera más pánico. Al llegar a la entrada improvisada me agaché para salir rápidamente. Y antes de hacerlo volteé para atrás. Y vi con horror que aquel ser tenía su cabeza asomada por entre la cabeza de una de las habitaciones. Me sonreía morbosamente. Hecho eso salí con el alma en un hilo de ahí. Luego de hacerlo vi que detrás de aquel agujero se alcanzaba a observar un par de piernas con los piel llenos de algo negro que caminaba lentamente hacia mí. Bajé entonces y corrí por el segundo piso haciendo eco. Llegué a las escaleras y por inercia de querer huir. Caí y me fui golpeando intentando escapar de aquello. Cuando por fin llegué a donde estaba Don Remigio. Estaba muy muy golpeado y pálido. También me encontraba sin aliento y lleno de miedo. Al verme el viejo se espantó y me ofreció una silla para calmarme. Enseguida sacó una botella de alcohol y comenzó a frotarme. Me dio algodón empapado con el líquido para que lo liere y me tranquilizara. Luego de un rato me dijo algo que me inquietó. Lo viste cierto. Viste al cabrón ese exclamó. Le conté detalle lo que había visto y me dijo que todas las madrugadas notaba su presencia. Que se escuchaba su andar en los pisos superiores, que abría las puertas y que a veces podía escuchar que hablaba con esa voz de miedo. Ya más calmado me contó que la fábrica se había cerrado hacía más de 30 años por causa de un terrible accidente. Que fue justamente en uno de los cuartos del tercer piso. En ese sitio hubo un incendio que cobró la vida de dos mujeres y dos jefes encargados de la producción de telas. Él me dijo que había sido testigo de ese siniestro y que los jefes de ese piso eran burlones y hacían cosas raras. Eran déspotas y se burlaban del trabajo de los demás haciéndolos menos. Se decía que hicieron una práctica de brujería o alguna cosa de esas de ocultismo. Pero algo salió mal. Y fue justamente cuando comenzó el incendio. Ya no quise saber más y me salí del edificio con náuseas y vomité por un largo rato intentando recuperarme de todo lo que me pareció extraño y aterrador. Al llegar a mi casa no pude estar tranquilo. No me podía dormir pensando en todo lo que había vivido. Dormitaba y me despertaba con la sensación de ser observado y con una picazón por todo el cuerpo. Conforme pasaron los días noté que no estaba bien. No tenía ánimos de nada. Mi mente me provocaba ver cosas y escuchar susurros detrás de mi cabeza. Cuando estaba solo, cuando me bañaba entre el ruido del agua, podía escuchar algo que me hablaba en una lengua que era incomprensible para mí. Esa situación me llevó al borde de la locura. Ya no pude más y tuve que contarle a mi familia lo que había pasado y lo que había visto. Mi madre algo preocupada le llamó a una tía que se dedicaba al esoterismo, las limpias y que además trabajaba con la Santa Muerte y con los santitos. Era una mujer con mucha experiencia y ya mayor. Después de que me viera y me diera una limpia, me miró con preocupación y me dijo que había molestado a una entidad oscura y que ésta decía algo de mí. No me dijo más. No me dijo más pero noté que estaba de igual manera muy preocupada por lo que vio a mí. Para quitar el acoso que esa entidad ejercía sobre mí, tenía que hacer una especie de ritual en el sitio donde lo había visto. Al decir esto me llené de un miedo indescriptible. No quería volver ahí, pero era necesario hacerlo si quería librarme de todo eso. Así que de algún modo volví acompañado del esposo de mi tía para hacer el hechizo. Ingresé al edificio con permiso de Don Remigio. Le dije que mi visita anterior había perdido unas llaves en el segundo piso, por lo que tenía que entrar rápidamente. Era temprano y había mucha luz. El viejo cuidador no tuvo inconveniente y me dirigía al tercer piso. Fue una tortura llegar hasta ahí. Tenía miedo y pensaba todo el tiempo en que tal vez esa criatura saltaría de la oscuridad y me atacaría. Mis nervios y mi estómago comenzaron a debilitarse cuando por fin estuve frente al agujero. Dejé cuatro cabezas de ajo, limones y una cruz bendita. Regué unos polvos que me había dado mi tía y grité en voz alta. Ya no me chingues más. Enseguida regresé y agradecí a Don Remigio por el permiso. Luego de estar en mi casa pude dormir profundamente en las noches consecutivas. Pensé en lo que me había dado mi tía y le agradecí por que todo eso funcionara. Además faltaba poco para desocupar el puesto. Y con ello me olvidaría de ese siniestro episodio en mi vida. Pasaron cuatro meses desde que habíamos dejado el puesto y nos enteramos por la dueña del local. Que el cuidador Don Remigio había muerto de una manera extraña. Lo habían encontrado en el tercer piso. En el pasillo con forma de S que conducía aquel cuarto de producción. Donde me había encontrado con aquel extraño ser. Estaba tirado boca arriba y con el estómago inflado y la piel verdosa y amoratada. Cubierto por su propia sangre. La cual se había coagulado y ennegrecido. Según dijeron se había desangrado por los oídos. A pesar de la impresión de la muerte del cuidador. Pensé en cómo había pasado en el agujero del muro. Era prácticamente imposible que cupiera por ahí por su corpulencia. Los cuidadores lo encontraron junto a un círculo de polvos blancos, ajos, limones y una cruz de madera que estaba por un lado de su cabeza. Por lo que se decía que había hecho alguna clase de brujería en aquel lugar y que algo había salido mal. Mi angustia se convirtió en culpa al saber esto. Pensaba que de algún modo había sido responsable de la muerte del viejo. Y eso me puso inquieto durante algún tiempo. Poco a poco lo fui olvidando. El edificio sigue ahí. Rodeado de ruido. De centenares de gente y microbuses que esperan cargar combustible en las gasolineras. Sus ventanas reflejan el abandono y el tiempo. Y más arriba puede verse que quizás algo siga rondando por ahí. Los hombres que estaban en huelga. Decidieron hacer guardia fuera del edificio. Para evitar que les fuera a pasar algo similar que a su viejo compañero. Cada que pienso a él tome mente le intenta dar muchas explicaciones. Pero al final siempre llega a la misma conclusión. Y es que un ser de oscuridad habita oculto entre los rincones de la antigua construcción. Envejeciendo con el tiempo mismo. Antiguo. Relato basado en experiencias reales de Juan Sánchez. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Gracias. 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 Gracias.